pasando por la rumorosa y siempre grabo un vídeo primero para agradecer a la gente de baja california por su apoyo por su confianza y decirles que vamos a continuar hasta el último día ya faltan 10 meses pero no debe de haber nostalgia porque está garantizado el relevo no va a ser igual va a ser mejor y cuando yo pueda ya una vez que me retire voy a regresar a la rumorosa ya no voy a grabar nada porque voy a jubilarme ya no voy a participar en cuestiones públicas políticas ni académicas me voy a retirar ya termino mi ciclo me voy con pues una gran satisfacción de haber ayudado en la transformación de nuestro país y no saben el gusto que me da la alegría que me da el que estemos logrando el propósito de reducir la pobreza y la desigualdad imagínense cuánto orgullo en el 2010 no voy a mencionar quién detentaba la presidencia pero la diferencia entre el que recibía más ingresos y el que recibía menos era de 35 veces ahora 15 veces es decir 20 veces menos hay más igualdad lo que soñó el cura rebelde el padre de nuestra patria junto con el otro cura que decía José María Morelos que se dice la indigencia y la opulencia que haya igualdad entonces pues estamos bien aquí en la en la rumorosa pero además muy bien acompañados porque Marina está haciendo un buen trabajo como gobernadora de Baja California saben que se redujo la pobreza en el país a pesar de la pandemia el primer lugar en reducción de pobreza Chiapas el segundo lugar en reducción de pobreza Baja California y eso me da muchísimo gusto gracias a usted presidente y este y venimos aquí a apoyar a Marina y apoyar al pueblo bienvenido bienvenido presidente al estado donde más se le quiere el más obradorista de todo nuestro país aquí en Baja California donde efectivamente se logró una disminución muy importante de la pobreza gracias a su política de bienestar presidente vamos a seguir apoyando en todo y este no le crean tanto es que no si disminución del IVA al 8% el ISR el salario mínimo al doble bueno presidente no como no lo vamos a querer sí 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 pero me da mucho gusto estar aquí y miren me regalaron son ahora aquí en la caseta unas maestras que fueron basificadas eso sí voy a preso hemos basificado a casi un millón de maestros y maestras casi un millón entonces me regalaron esto que son unos algodones se produce todavía algodón en el valle de Mexicali miren qué belleza hermosos qué belleza un saludo adiós adiós gracias